Bien, saludos señoras y señores. Gracias por estar ahí en una nueva entrega de su programa Aquí y Ahora RD. Esta vez con un hermano, un amigo, un servidor, Wellington de Jesús Martínez. Le traemos un programa super cargado con muchas noticias e informaciones frequecitas para todos nosotros. Pero antes de iniciar la descarga, queremos, como siempre, ponernos la mano del Señor. Yo quiero hacer algo y quiero irme al libro de Romano, capítulo 8, versículo 1. Quiero leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí en estas cartas a los romanos, el apóstol Pablo es claro y preciso. Un hombre el cual tuvo una revelación de parte de Dios, una revelación divina, donde el Señor le habla a este hombre y trata con él de una manera especial, aún este hombre siendo pecador, aún este hombre teniendo cantidades de problemas y dificultades en su vida. El Señor en esta hora nos habla y nos trae una gran reflexión, un gran mensaje para nuestras vidas. Hay muchas personas que en la actualidad viven con una inmundicia, y escúseme la expresión, viven con una calamidad encima, con un desorden, que lo arrastran de generaciones en generaciones. Y su familia vive con una situación difícil, si se podría decir así. ¿Qué acontece ante esa situación? El problema radica en este versículo. Aquí está la solución a su problema. Hay muchas personas que han sido condenados a raíz de sus antecesores. Tienen situaciones que arrastran. Tienen posesiones demoníacas que lo arrastran desde sus antecesores, desde sus familias, desde sus tatarabuelos, su bisabuelo y todo esto. Tatarabuelos, todas estas generaciones que quizás han vivido una situación no apegada a los estatutos divinos. ¿Qué sucede? Ante esa situación que muchas personas han hecho inclusive pacto con Satanás, han trabajado con hechicería, han hecho cantidad de diabluras, y no han entendido por qué no se le asienta ni una mosca encima. No saben por qué no pueden actuar diferente. Su mente vive turbada, su mente vive atormentada. Ahí es radica su solución en este versículo bíblico. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? Cuando usted, como un hombre pecador, como una mujer pecadora, que viene arrastrando cantidades de situaciones desde sus antecesores, y viene a los pies del Señor, automáticamente allí muere todo eso. ¿Por qué? Porque lo que andamos conforme a la carne, lamentablemente estamos en un peligro constante. Ahora, lo que dice, lo que nos, lo que, si no lo que nosotros que conocemos a Dios, y hacemos un cambio en nuestras vidas, y entonces nacemos de espíritu, entonces ahí nuestra vida da un cambio diferente. El Señor te dice hoy que tú debes de hacer un cambio en tu vida para que no continúes siendo castigada o castigado por ese tipo de situaciones que te están atormentando. Porque lamentablemente las condenaciones que te han traído todas esas desgracias a tu vida en Cristo Jesús mueren. Porque Cristo Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Llevó tu carga, llevó mi carga, llevó la carga de todo a la cruz del Calvario. Y entonces allí todas fueron echadas a la muerte y murieron con Él. Por eso Jesucristo vuelve al tercer día, resucita al tercer día para demostrarnos a nosotros que Él venció la muerte. Al Él vencer la muerte, arrebatarle la llave de la muerte al diablo, entonces nos hace entender a nosotros claramente que todos debemos hacerlo como Él lo hizo. renaciendo en Él y solo en Él. De lo contrario, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Con tu fuerza, con mi fuerza, no vamos a poder lograr nada. Es con la fuerza de Cristo la que Él te da para poder vencer, la que Él te da para que tú puedas entender de que aunque vengan tempestades, aunque vengan terremotos, aunque vengan maremotos, aunque venga lo que venga, Él asegura la salvación de tu alma. Porque aunque esta carne pecaminosa, esta carne que el pecado le hace cometer ofensa ante su Salvador, muera, Él te promete que lo que está adentro, si tú te arrepientes de corazón, si tú crees en Él desde lo más profundo de tu corazón y confiesa con tu boca que Cristo es verdadero, que Cristo es real, que Él murió por ti en la cruz del Calvario para llevar tus pecados y le acepta como único y suficiente Salvador, entonces, tú renaces en una nueva criatura, en Cristo Jesús. Así que en esta hora yo te digo que Dios te bendiga y que esperemos que tú puedas permitir que nazca en ti esa luz verdadera, esa luz real, esa luz que viene a quitar el pecado del mundo, que viene a sanarnos, que viene a darle un giro a nuestras vidas. Así que con estas palabras, que el Señor continúe bendiciendo tu familia, tu hogar y todos los que te rodeen y así iniciamos la descarga informativa en esta tarde. Hoy tenemos muchas noticias, muchas informaciones y es que hay una situación la cual está muy preocupante en el municipio de Sosúa. A mí me ha llamado la atención y tengo que tocarlo este tema porque de verdad yo creo que las autoridades a nivel del presidente Luis Abinader debe de llegarle esta denuncia. El presidente debe de estar al tanto de lo que está pasando en Sosúa. Hay una situación donde muchos ciudadanos se me han acercado y me la han externado. La preocupación de qué va a pasar con el destacamento moderno que se está construyendo para la Policía Nacional. Esta obra fue paralizada no sabemos con qué motivo cuál fue el objetivo del mismo pero quiero hacerme eco de esta denuncia porque de ser así yo pienso que el presidente debe de jalarle la oreja a quienes están encargados de esta obra. Se prometió de que se iba a hacer en un tiempo récord la construcción de este moderno cuartel de la Policía Nacional en el municipio de Sosúa se inició de manera acelerada se sacó la policía de allí y se llevó a un lugar hasta el momento según lo que tengo entendido que fue prestado un hotel que estaba en abandono totalmente al lado del helipuerto del municipio de Sosúa específicamente en el Batey zona turística la parte céntrica allí se ha alojado la Policía Nacional donde ha estado ofreciendo un excelente servicio para la seguridad ciudadana ¿qué pasa? ¿qué es lo que nosotros queremos aclarar acá? lo que sucede es lo siguiente la Policía Nacional debe estar ubicada en un lugar que le sea accesible dispersarse en diferentes puntos del municipio turístico de Sosúa dígase los sectores más vulnerables yo voy a ir a una pausa pero luego de la pausa vamos a retornar con esta importante intervención con relación a este importante tema de lo que es la Policía Nacional la construcción del cuartel regresamos ¿qué están haciendo? estamos escribiendo lo que queremos lograr Diego vamos el conflicto bélico se extiende ya por tercer mes el gobierno local sigue pidiendo hola hola ¡Gracias! 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 Si tienes la app popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones. Depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante. Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar. Generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular. O enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. ¡Vecina! Dígame mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti. Más cerca de ti. Na, 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 na. Supermercado. Hasta abajo. Sí. El Patatú. Hasta abajo. ¿Qué? En claro seguimos expandiendo nuestra red de fibra óptica ahora en Puerto Plata. Con fibra óptica de claro puedes disfrutar de tus servicios de voz, Internet y Claro TV en tu hogar o negocio con la mayor calidad y estabilidad. Para interactuar mucho más en línea y sin interrupciones. Con el mejor Internet en fibra óptica del país. Espera nuevas zonas próximamente. Consulta la disponibilidad de tu sector. Solicita o migra tu servicio en claro.com.do o llamando al 809-220-1111 para residencias y 809-220-1212 para negocios. El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Se nos fue a mitad de la casa. Se derrumbó con todo. Se me perdió todo. La trama se me mojó, se me dio el comedor. Lo perdimos todo, todo, todo. El Jerry estaba metido, estaba lleno viejo. A nosotros no nos queda nada. Se me fue la mitad de un sí, no se puede ver. Esto ha sido ahora mismo lo más fuerte que ha pasado aquí. El huracán nos afectó a todos. Pero juntos lo vamos a superar. Reconstruyendo puentes y llevando una cantina al vecino. Rehabilitando viviendas y regalando ropa seca. Creando albergues y prestando la sala al primo. Porque ningún esfuerzo es mayor que otro. El esfuerzo es uno solo. El de todos los dominicanos. Estamos levantando a la República Dominicana. RD cuenta contigo. Porque tu salud bucal nos importa. Nosotros cuidamos de ella. En Papaterra Dental Center contamos con la más alta y moderna tecnología. Con un equipo de profesionales enfocados en recuperar tu mejor sonrisa. Brindándote soluciones específicas y el mayor calor humano. La experiencia de nuestros profesionales ha garantizado una sonrisa hermosa y saludable a cientos de personas. Somos tu mejor opción para el tratamiento de tu dentadura. Somos una gran familia que disfruta verte sonreír. En Gaspar Hernández y en Susúa te estamos esperando. Papaterra Dental Center. Ofrecemos todas las especialidades. Aceptamos todos los seguros dentales. Tarjetas de créditos. Y contamos con financiamiento disponible. Papaterra Dental Center. De la doctora Nieves Hidalgo Papaterra. Sonríe con confianza. Dale pa' los rincones. ¿Dónde te espera un gran sol? En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. ¿Dónde te espera un gran sol? Un mofongo, pecao, frito. Y todo nuestro sabor. Que quisqueye es la más bella. De orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos. Salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles. Que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto. Que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti. Y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. La República Dominicana continúa avanzando frente a todos los retos y desafíos que se presentan día por día. Y esa razón atrajo al país la marca inversionista multinacional La Joya Collection. La Joya Collection cuenta con una inversión de más de 40 millones de dólares en obras de infraestructuras diversas. Donde encontrarás proyectos de apartamentos de lujo, centro de geriatría y retiro para envejecientes, proyectos agropecuarios, plazas comerciales, así como también la construcción de viviendas de bajo costo con el fin de colaborar con el trabajador dominicano. La Joya Collection Crane República Dominicana y apuesta a la reactivación turística y económica. La Joya Collection. En Playero, nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Bien, ya estamos de regreso con todos ustedes en su programa Aquí y Ahora RD, por esta importante plataforma OEPM Televisión. Gracias a todas esas personas que se conectan a través del Canal 14, en todo lo que es el municipio de Sosúa, la zona de Montellano, Cabarete, Sabaneta de Yace, Caberago, Gaspar Hernández, Villamagante, Jova Arriba, todas esas zonas. También las personas que se conectan con nosotros a través del Canal 44, en lo que es la provincia, el municipio cabecera de la provincia de Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata. Así que gracias a todos los que están ahí conectados con nosotros viendo tan importante programa de esta importante plataforma. También a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, YouTube y otras que nos hacemos eco. También las compartimos en Facebook y otras plataformas digitales. Miren, estábamos hablando con relación al cuartel de la Policía Nacional en el municipio de Sosúa y la construcción del mismo. Hay una situación en Sosúa, muchas personas me han estado escribiendo y denunciándome esta situación, qué es lo que ha pasado, por qué se paralizó ese trabajo, no hay nadie trabajando, se han ido los obreros. Y esto es algo que de verdad me llamó bastante la atención. Y yo vine a tocarlo y a hacerle un llamado a mis autoridades porque es algo que Sosúa lo necesita. Yo dije que al principio la Policía Nacional necesita un cuartel que esté ubicado en la carretera principal porque, al igual que el cuerpo de bomberos Sosúa donde se está construyendo un cuartel para el cuerpo de bomberos extraordinario que no va a tener nada que envidiarle a ningún cuartel de bomberos de la provincia de Puerto Plata ni de la República Dominicana. La verdad que eso es algo maravilloso y yo debo destacarlo. También ahí mismo, al lado del cuartel de los bomberos, se está construyendo en una etapa muy avanzada el cuartel de la defensa civil de Sosúa. Y esto es algo extraordinario. Y esto hay que destacarlo. Con relación al cuartel de Sosúa, aquí se construyó el cuartel de la Politur y se construyó en un tiempo acelerado. Pero no se detuvo esa obra. Esa obra se le dio continuidad hasta que fue inclusive inaugurado por el expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Nosotros lo que queremos es que el presidente Luis Abinader pueda enfocarse en estos trabajos y estas obras que se han prometido en el municipio de Sosúa y que se pueda continuar, que no se paralicen como ha pasado en otras ocasiones. No puede ser posible que ya siendo aprobada iniciándose los trabajos de demolición del cuartel, luego lo que fue la primera etapa de la colocación de las varillas y todo esto, entonces se deje simple y llanamente de esa manera. No. Eso no es lo que nosotros queremos. Queremos que se termine el cuartel de Sosúa, pero que también de igual forma hacer un llamado a los agentes de la Policía Nacional porque me han llegado muchas denuncias y tengo ahí muchos policías, comenzando con el coronel de la Policía Nacional, Cristian Bello, a quien de verdad merece todo mi respeto, un hombre con cualidades humanas excepcionales, que yo debo destacarlo, que está haciendo un buen trabajo. Otros policías también se portan muy bien, que tengo muchos, muchos policías en el cuartel de Sosúa, pero hay otros que se les debe jalar la oreja. Ahí yo me topé con un policía que debe tener cuidado con su opcional. Es un policía que no escucha porque como hay personas malas en la sociedad, también hay personas buenas. Y yo creo que si yo voy donde un policía identificado claramente como un ente productivo de mi sociedad, como una autoridad de mi sector, de igual forma, y le hablo sobre un ciudadano que no está infringiendo las leyes, ese agente de la policía debe de escuchar. Y esto es a título personal que se lo estoy aconsejando a esos policías que actúan de esa manera. Pienso que debemos de respetar a los ciudadanos y más a los ciudadanos respetuosos que son los representantes de sus comunidades, dígase juntas de vecinos, iglesias y otros. Cuando una de estas personalidades como se hacía en aquellos tiempos que se respetaba, actualmente debe de continuar eso porque yo he visto que se ha estado perdiendo. Las mismas autoridades de los sectores deben darse a respetar. Deben hacer actividades, deben hacer reuniones con las autoridades y como tal, como lo ha venido haciendo el coronel de la Policía Nacional en el municipio de Sosua, Cristian Bello. Creo que deben de continuar haciéndose. Que este hombre va, este comandante va, cuando lo invitan a las reuniones va, a los jóvenes también que están haciendo sus desórdenes, a los jóvenes que se le van a la policía, porque como se dice una cosa buena, también hay que decir la otra. A los jóvenes que yo lo veo muchas veces, que no son delincuentes, permítame decirle, muchos jóvenes que yo veo en motocicletas, que le huyen a la policía, que evaden la policía cuando tiene cualquier retén, y los policías tratan, pero lo dejan ir, no lo hagan. Hay un jovencito que se me acercó y me dijo, mire Wellington, ¿sabe por qué yo no me le paro a policía? Yo no me le paro a policía, porque ahí hay un policía en el cuartel que me ha agarrado cuatro veces y yo le enseño los papeles del motor, le enseño la cédula que soy de aquí, ah, porque yo tengo clineja, tengo trenza y tengo un tatuaje, tengo esto, él me lleva a preso. Entonces, yo soy de lo que digo, que todavía aquí en la República Dominicana hay una situación de un concepto totalmente errado, hay personas que juzgan al otro por su apariencia y eso es peligroso, no se puede juzgar a las personas por su apariencia. Si ese jovencito no es un delincuente y más ahora como andan muchos policías que lo depuran ahí mismo, tienen una aplicación que automáticamente colocan la cédula de Ciudadanos y le dice si tiene hechos delictivos y no un historial delictivo se lo dice ahí de una vez. Si no tiene ningún historial delictivo ¿por qué debe llevárselo? Ah, porque yo tengo autorización de llevarte 24 horas preso por fines de investigación. Pero ¿de qué tú le estás acusando a ese joven? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ese joven? Pienso que hay que dejar ese tipo de actitudes. Aquí hay que aprender a trabajar diferente, hay que trabajar en armonía, en tranquilidad, en paz. Sosua es un pueblo y otros pueblos como lo son Cabarete, Sabaneta de Yásica que yo sé que se repite ese tipo de acciones porque muchos ciudadanos que me siguen a través de las diferentes plataformas digitales que nosotros hacemos con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha humildad, yo sé que están conmigo y saben lo que yo les estoy diciendo porque eso es así, esa es la realidad. Es lo que nosotros vivimos a diario. Entonces, también a los jovencitos que actúen con respeto, que no respeten la investidura de la Policía Nacional, que se manejen con respeto, que le hablen como se debe de actuar ante una autoridad como tal porque un policía es el que está llamado a hacer cumplir las leyes. Eso es. Está para prevenir en caso de cualquier situación que se represente. Cuando nos vemos involucrados en una situación a quien llamamos a la policía. Entonces, nosotros como ciudadanos vamos a respetar a la policía, pero que sea algo de manera mutua, que sea viceversa, que tanto se respete la policía como el ciudadano, como la policía del ciudadano. Es lo que nosotros queremos. Que se le trabaje, se le termine el cuartel de la Policía Nacional, que se levante, que continúe el trabajo, que se retomen estos trabajos, como se está terminando los diferentes cuarteles de bomberos, defensa civil y otras obras que están haciendo la dirección de la alcaldía municipal dirigida por el alcalde Huay Fedor Olivense, que también se terminen esas otras obras. Eso es así, eso es una obra extraordinaria, bellísima. Eso está creciendo, está avanzando a niveles asombrosos. Nos vamos a dar una pausa y luego la pausa. Retornamos con muchas más informaciones en su programa Aquí y Ahora RD. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana Tu destino empieza aquí. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuánto somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos. Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren en nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. la madera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El patatú, el patatú, el patatú, el patatú, el patatú. Volvió a Yuno, el patatú. Pa' que ahorre como nunca, el patatú. Pa' que llene el carrito. En el patatú hasta abajo a los presos se siente el patatú. Supermercado. Hasta abajo. El patatú. Hasta abajo. A la nevera Hasta abajo En Patatú le dimos todo Hasta abajo Volvió el Patatú Y le dimos hasta abajo a los precios Con miles de ofertas hasta el 16 de octubre Dale hasta abajo Con Jumbo hasta abajo Los precios hasta abajo Tato hasta abajo El Patatú Jumbo Lo máximo En Claro seguimos expandiendo nuestra red de fibra óptica ahora en Puerto Plata Con Fibra Óptica de Claro puedes disfrutar de tus servicios de voz Internet y Claro TV en tu hogar o negocio Con la mayor calidad y estabilidad Para interactuar mucho más en línea y sin interrupciones Con el mejor Internet en fibra óptica del país Espera nuevas zonas próximamente Consulta la disponibilidad de tu sector Solicita o migra tu servicio en claro.com.do O llamando al 809-220-1111 para residencias Y 809-220-1212 para negocios El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar En su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana, dominicano somos vencedores si me das la mano Le dimos pa' ya y lo hicimos Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente Banreservas, el banco de todos los dominicanos Si tienes la app popular puedes Solicitar productos desde donde estés Incluso en tus vacaciones Depositar cheques con solo una foto Y tener tiempo para tu reunión más importante Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar Generar un código cash Y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular O enviar y recibir transferencias mediante un código QR Si no tienes la app popular Descárgala Entra en la banca digital del mañana Y muévete un paso adelante siempre Popular a tu lado siempre Vecina Dígame mi vecina Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue Venga, corre pa' que vea Por eso elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua Espero 15 minutos y los tapo Recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública El Servicio Nacional de Salud Y la Organización Panamericana de la Salud Ministerio de Salud Nuestros servicios Más cerca de ti Y Magdent Centro de Imágenes Dentofaciales Nos puedes encontrar en la Plaza Valentina Primer Nivel en el local número 5 Nuestros números son 809-571-3727 Y el 829-865-0712 Que te sientas cómodo, seguro y bien atendido es nuestro objetivo Y Magdent Nuestros especialistas cuentan con vasta experiencia en el servicio Y Magdent Posee la tecnología de punta y último modelo para realizar cualquier tipo de radiografías conforme a su necesidad Y Magdent Centro de Imágenes Dentofaciales ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr Diego, vámonos El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes El gobierno local sigue pidiendo ayuda No, 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 no No, 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 no Banco PHD, el futuro que quieres Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto Y en sus trillos se oye el canto Que a descubrirlo te llama Dale pa' los rincones Hay que bella nuestra tierra Dale pa' los rincones Su sabor es su palmera Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana, turismo en cada rincón Bien, ya estamos de regreso con todos ustedes En su programa Aquí y Ahora RD Muchas informaciones señores De verdad que sí Tengo una situación que se me ha venido presentando Y la verdad es que Yo No sé qué es lo que está pasando Pero muchos ciudadanos me han llamado Muy preocupado Que qué es lo que está haciendo medio ambiente Para regularizar La cantidad De viviendas Que tienen tuberías Colocadas Descargando hacia Nuestros recursos naturales Dígase Dígase Ríos Cañadas Qué lamentable lo que Yo he estado observando en los últimos tiempos El recorrido que he estado Realizando en diferentes localidades Dígase Sabaneta de Yásica Dígase Dígase Cabarete Las lagunas de Cabarete La Ciénaga Dígase Sosúa Todo el río Sosúa Esos perímetros Montellano Yásica Yásica Jamao al norte Yo he estado visualizando como una cantidad de personas Lamentablemente tienen tuberías Que descargan hacia los ríos E inclusive Muchísimos empresarios Con ganados Con Crianza de cerdos Encima de estos recursos naturales Entonces A mí que no me vengan Los representantes del medio ambiente A decirme que le diga dónde están esos problemas Que los lleve Dónde están esos problemas Entonces ¿Para qué están ustedes? ¿Qué posición Ustedes Medio ambiente Están ocupando Esos cargos? La persona acabando con los ríos Costándole árboles En la cabecera de los ríos Depredando los ríos Acabando Con el agua Y entonces queremos venir a culpar A las instituciones Queremos acabar con Coraplata Pero no vemos lo que está pasando Con Coramoca Con Inapa Entonces nosotros ¿En qué estamos colaborando? ¿En qué estamos ayudando? Casas Que no se le construye Pozos sépticos Sacan una tubería Desde la casa directamente Y la llevan hasta los ríos Y están matando Nuestro recurso natural más importante Todas estas aguas contaminadas Ustedes saben a dónde caen Directamente Al mar El mar comienza a contaminarse totalmente Entonces nosotros Nosotros vamos a consumir Peces Contaminados Ha pasado En otros pueblos del mundo Ha acontecido Lamentablemente Lamentablemente Por La contaminación El desorden que tiene la humanidad Actualmente ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo no queremos nosotros Proteger nuestra naturaleza? Yo creo que el Medio Ambiente El Ministerio del Medio Ambiente Debe de enfocarse En estos problemas Hace un tiempo Que vino un experto Y dio una charla Referente A la contaminación ¿Cómo estaba? Y se refería a este caso Y eso que no me equivoco Fue Osiris Este gran Entendido en la materia Osiris de León Un hombre Que conoce bastante De todo esto Y habló Creo que es referente A lo que fue Si no me equivoco Si no mal Recuerdo A lo que estaba pasando En todo lo que es El perímetro De Tierras Martatadas Producto de la depredación De la mano del hombre Y de la contaminación Como tal E indicaba Que por ejemplo En la tierra Que está en estos perímetros De Donde nacen Los ríos Se iban convirtiendo En tierras secas Y áridas Entonces esto Provocaba Una debilidad En lo que es El sostenimiento La resistencia La absorción Del agua Cuando venían Estos torrenciales Aguacero Y el agua En vez de absorber El agua Que cae El agua pluvial Desde el cielo Lo que hacía Era que el agua Descendía con más fuerza Y por eso Se provocaban Estas inundaciones Tan grandes Que en años atrás Estaban Aconteciendo En el caso Por ejemplo Del municipio De Sosúa La comunidad De Bellavista La boca de la cañada Los Mavajitas Y otras comunidades Que fueron bien afectadas Entonces A raíz de esa situación Yo creo que Nosotros mismos Debemos de crear Conciencia Debemos de crear Conciencia Todas estas fábricas Donde descargan Donde van Esos desechos Químicos Esas Nuestras aguas Esas Aguas Que nosotros Disfrutábamos Tanto Antes Hoy en día Tristemente Una gran mayoría De nuestros ríos Están contaminados Nos estamos bañando En aguas Totalmente sucias Descuidadas Por nuestras propias manos Destructoras Si no creamos Conciencia Hoy Mañana Nos lo vamos a lamentar La cabeza Nos va a doler Nos vamos a recordar De todo esto Pero va a ser tarde Muy tarde Eso es lo triste Mis amigos Que ven el programa Mis hermanos Eso es lo triste Y donde estaba En ese momento El Ministerio De Medio Ambiente Cobrando un cheque Como muchos Desde años Tras años Desde los tiempos De Hipólito Mejía Desde los tiempos De Leonel Fernández Desde los tiempos De Danilo Medina Desde los tiempos De Abinader Y quien sabe Y quien sabe Yo creo que es tiempo De que nosotros Reflexionemos Nosotros podamos aprender Un poco de la naturaleza Que tanto a nosotros Nos da Porque sin la naturaleza Como vamos a poder Susistir No vamos a poder Hacer absolutamente Nada Nosotros tenemos Acá turistas Que vienen a disfrutar De un turismo De montaña Pero cuando nosotros Acabamos con la montaña Que viene a ver Un turista aquí Que va a venir A ver un turista Un turista Que hace Turismo Ecológico Un turismo De Como le dicen A estos Deportes De altos niveles De adrenalina pura Se montan en Fort Wee Y otro tipo De De artefactos De diversión Y salen a Botar el golpe Porque ellos Quizás en sus países No pueden hacer esto Entonces ¿Qué van a venir A ver ellos? ¿De qué van a venir A disfrutar? Algunos que se van A las cabañas Que son creadas En estos lugares Estratégicos Que no afectan La naturaleza Porque son Fabricadas En ese entorno Diseñadas Para el disfrute De todos Estos atractivos Naturales Vamos a cuidar Nuestra naturaleza Vamos a ayudarnos Para que así Mañana Nosotros Podamos decir Yo hice esto En favor De mi naturaleza Mi conciencia Está tranquila Así que Vámonos a la pausa Imacdent Centro de Imágenes Dentofaciales Nos puedes encontrar En la Plaza Valentina Primer nivel En el local Número 5 Nuestros números son 809-571-3727 Y el 829-865-0712 Que te sientas cómodo Seguro y bien atendido Es nuestro objetivo Imacdent Nuestros especialistas Cuentan con vasta experiencia En el servicio Imacdent Posee la tecnología De punta Y último modelo Para realizar Cualquier tipo De radiografías Conforme a su necesidad Imacdent Centro de Imágenes Dentofaciales Volvió el patatú El patatú El patatú El patatú El patatú Volvió a yungo El patatú Pa' que ahorre como nunca El patatú Pa' que llene el carrito En el patatú Hasta abajo A los presos Se siente el patatú Supermercado El patatú A la nevera En patatú Le dimos todo Volvió el patatú Y le dimos hasta abajo A los precios Con miles de ofertas Hasta el 16 de octubre Dale hasta abajo Con yungo Hasta abajo Los precios Hasta abajo Tato hasta abajo El patatú Yungo Lo máximo En Claro Seguimos expandiendo Nuestra red de fibra óptica Ahora en Puerto Plata Con fibra óptica De Claro Puedes disfrutar De tus servicios De voz Internet Y Claro TV En tu hogar o negocio Con la mayor calidad Y estabilidad Para interactuar Mucho más en línea Y sin interrupciones Con el mejor internet En fibra óptica Del país Espera nuevas zonas Próximamente Consulta la disponibilidad De tu sector Solicita o migra Tu servicio En Claro.com.do O llamando Al 809-220-1111 Para residencias Y 809-220-1212 Para negocios El dominicano El dominicano Cuando quiere Puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Arrancamos Arrancamos Y volvimos Más fuertes Juntos trabajamos Como un solo equipo Para que nuestro deporte Pueda seguir llegando A lo más alto Ban Reservas El banco De todos Los dominicanos Si tienes La app popular Puedes Solicitar productos Desde donde estés Incluso en tus vacaciones Depositar cheques Con solo una foto Y tener tiempo Para tu reunión Más importante Pagar todos tus servicios Desde cualquier lugar Generar un código cash Y retirar efectivo Desde cualquier Cajero automático Popular O enviar y recibir Transferencias Mediante un código QR Si no tienes La app popular Descárgala Entra en la banca digital Del mañana Y muévete Un paso adelante Siempre Popular A tu lado Siempre Vecina Dígame mi vecina Vamos a eliminar El mosquito Que transmite El dengue Venga Corra Para que veas Por eso Elimino De mi patio Los recipientes Que no uso Y que acumulan agua A mis tanques Fundo cloro Por encima Del nivel Del agua Espero 15 minutos Y los tapo Recuerde que Unto cloro Pongo tapa Y cero dengue En mi casa Este es un mensaje Del Ministerio De Salud Pública El Servicio Nacional De Salud Y la Organización Panamericana De la Salud Ministerio De Salud Nuestros servicios Más cerca De ti Más cerca De ti Porque tu salud Bucal nos importa Nosotros cuidamos De ella En Papaterra Dental Center Contamos con la más Alta y moderna Tecnología Con un equipo De profesionales Enfocados En recuperar Tu mejor sonrisa Brindándote Soluciones específicas Y el mayor Calor humano La experiencia De nuestros profesionales Ha garantizado Una sonrisa hermosa Y saludable A cientos de personas Somos tu mejor opción Para el tratamiento De tu dentadura Somos una gran familia Que disfruta Verte sonreír En Gaspar Hernández Y en Susúa Te estamos esperando Papaterra Dental Center Ofrecemos todas Las especialidades Aceptamos todos Los seguros dentales Tarjetas de créditos Y contamos Con financiamiento Disponible Papaterra Dental Center De la doctora Nieves Hidalgo Papaterra Sonríe con confianza ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo Lo que queremos lograr Diego Vámonos El conflicto bélico Se extiende ya Por tercer mes El gobierno local Sigue pidiendo Ayer Let me go I don't want to be Your hero I don't want to be Your big man I just want to fight With everyone else Your masquerade I don't want to be A part of your parade Everyone deserves A chance to Walk with everyone else While holding down I'm trying to keep My girl around And maybe buy me Some new strings And her night out On the weekend Banco VHD El futuro que quieres Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol En la playa En la montaña Belleta sin tradición Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol Un mofongo pecao frito Y todo nuestro sabor Que quisqueya es la más bella De orgullo voy a gritar Aquí todos lo tenemos Salgamos a disfrutar Hermosos ríos y valles Que te abrazan con su encanto Y en sus trillos Se oye el canto Que a descubrirlo te llama Dale pa' los rincones Ay que bella nuestra tierra Dale pa' los rincones Su sabor en su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón Imagina que puedes ir A nuevos destinos Y descubrir Nuevas rutas Que no tienes límites Para volar tan lejos Como lo soñaste Solo tienes que elegir Un lugar Directo y sin escalas Y con nosotros vivirás La mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana Tu destino Empieza aquí Coop Gapa Ahora está más cerca de ti Desde ya puedes acceder A nuestra plataforma virtual En www.coopgapa.com Y en dispositivos móviles En Play Store Y App Store En nuestra plataforma Tendrás acceso seguro y rápido A tus productos Con nuestro Net Banking Utilizando Coop Gapa Virtual Podrás realizar Consultas de balance de cuentas Acceder al historial de cuentas Ejecutar transferencias Entre tus cuentas Realizar transferencias A terceros Y otros socios De la institución Pagar préstamos Desembolsar línea de crédito Y mucho más El objetivo final De la transformación digital Es crear experiencias Memorables Para nuestros clientes Por eso Coop Gapa Pon en tus manos La comodidad Seguridad Y rapidez A la hora de hacer negocios Y desarrollar tus proyectos Y empresa Coop Gapa El progreso en tus manos En Playero Nos preocupamos por tu seguridad Y la de nuestros colaboradores Por eso Tomamos las medidas adecuadas Para tratarte Como lo mereces Nuestro personal Mantiene los niveles De higiene Más extremos Nuestras instalaciones Siempre están al día Con fumigación Mantenimiento de las góndolas Y pasillos Son días difíciles Para todos Para nuestro chofer Nuestras cajeras Nuestros supervisores Seguridad Y todo el personal Pero nuestro compromiso contigo Es hacerte la vida mejor Nosotros hacemos Nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero Bien ya estamos de regreso Con todos ustedes Un programa aquí y ahora Ya en la parte final De este programa tan importante Que ha sido para todos nosotros De verdad que me siento Más que agradecido con mi Dios Por todo ese bello público Televidente Que siempre hace acto de presencia Un cordial saludo A todos esos bellos hogares Que la paz y el amor de Dios Siempre esté con cada uno De nosotros Siempre Verdad que Sumamente agradecidos Señores Bienvenidos a Sosua Village El mejor destino En la costa norte De la República Dominicana Vive una experiencia Inolvidable Para unas vacaciones Caribeñas El lugar más espectacular De la región norte Sosua Ocean Village Vive una experiencia Divertida Y disfrute de una gran variedad De amenidades Para toda la familia Sentirá Estar en el paraíso Aquí En el complejo más Desarrollado De la costa norte Sumérgete en el estilo De vida De Sosua Ocean Village Bien señores Le invito A que adquieran Productos Farmacéuticos Productos Originales Productos Que cuando ustedes Lo ingieren Marcan la diferencia Estos productos Farmacéuticos Que vienen directamente Desde los laboratorios A su mano Están En la farmacia Mercedes Candelier La farmacia Mercedes Candelier Está ubicada En los Charamicos De Sosua Ahí mismo En la calle Amteramota Detrás De la iglesia Católica Detrás Del liceo Esa calle Ahí está La farmacia Mercedes Candelier Producto Número uno Solamente Para usted Especiales También pueden llamar Y hacer sus pedidos A domicilio Se los llevamos A su casa Directamente Así que ya lo saben Estamos ahí En la farmacia Mercedes Candelier Con los teléfonos 809-571-2303 Ah Y las atenciones Excepcionales De verdad Que sí Así que se los recomiendo Allí vamos a estar Esperándole En la farmacia Mercedes Candelier Miren En los últimos días Han estado sucediendo Algunas situaciones Muy preocupantes Con lo que es La desaparición De niños Y a raíz De esto Ustedes recuerdan Que fue condenado El famoso Panadero Con este caso Santo Domingo Donde Cómo utilizó Esta manera De operación Con esta niña Así que le exhortamos En relación A esta situación Yo creo que los padres Debemos fingir Un papel Muy importante En la responsabilidad A la hora De curar Nuestros hijos Yo sé que muchos padres Viven ocupados Y tienen muchas situaciones Que se les presentan Pero Vamos a tratar De hacer un esfuerzo Y estar más pendientes Si usted está en su trabajo Y hay algún familiar O una persona De confianza Que le cuida a su hijo Traten de llamar De manera regular Según puedan Según se lo permitan En sus lugares De trabajo Pero vamos a estar pendientes Porque Tener un hijo Es una gran responsabilidad Traer un hijo Al mundo Es un gran reto Un gran compromiso Y eso no se puede Descuidar jamás Por lo que Esos hijos necesitan De cada uno De nosotros Nosotros Se los exhortamos Le clamamos A la familia De que no nos vamos A descuidar A nuestros hijos Es cuanto Con relación A esto Así es que Nosotros señores Queremos agradecer Primeramente a Dios Y después A esta Plataforma digital Y a ese público Televidente Que siempre se conecta Con nosotros Siempre dice Éme aquí Estoy aquí No me pierdo El programa Wellington Ese saludito A Ramona Ahí en Villaparaíso 2 También a Todas esas personas De la familia Que están ahí Viendo el programa También en los Charamicos de Sosúa Un cordial saludo A toda Esa gente Que están ahí Conectadas con nosotros Así que Dios Lo bendiga a todos Y gracias por estar Al pendiente De nosotros Por otro lado Ha sido todo Así que Sigan ahí Con toda la descarga Informativa Que tiene OEPM Televisión Será hasta una Próxima entrega Estuvo con todos Ustedes Un hermano Un amigo Un servidor Wellington De Jesús Martínez Bye bye Imagina que puedes ir A nuevos destinos Y descubrir Nuevas frutas Que no tienes Límites Para volar Tan lejos Como lo soñaste Solo tienes Que elegir Un lugar Directo Y sin escalas Y con nosotros Vivirás La mejor De las experiencias Aeropuerto Internacional De Punta Cana Tu destino Empieza aquí Que elegiré Límites Que elegiré Tenerife Leather Más Indicados Que elegiré Gracias por ver el video. 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 Progreso en tus manos. Gracias por ver el video. Diego, vamos. I don't want to be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down. I try to keep my girl around. Maybe buy me some new strings. I try to keep my girl around. I try to keep my girl around. I try to keep my girl around. o TV en tu hogar o negocio con la mayor calidad y estabilidad para interactuar mucho más en línea y sin interrupciones con el mejor internet en fibra óptica del país. Espera nuevas zonas próximamente. Consulta la disponibilidad de tu sector. Solicita o migra tu servicio en claro.com.do o llamando al 809-220-1111 para residencias y 809-220-1212 para negocios. El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuánto somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos. Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. El patatú hasta abajo a los presos se siente el patatú. Supermercado. Hasta abajo. Sí. El patatú. Hasta abajo. A la nevera. Hasta abajo. En patatú le dimos todo. Hasta abajo. Volvió el patatú. Sí. Le dimos hasta abajo a los precios. Con miles de ofertas hasta el 16 de octubre. Dale hasta abajo. Con jumbo hasta abajo. Los precios hasta abajo. Tato hasta abajo. El patatú jumbo. Lo máximo. Si tienes la app popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones. Depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante. Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar. Generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular. O enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular. A tu lado siempre. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti. Imagdent. Centro de Imagenes Dentofaciales. Nos puedes encontrar en la Plaza Valentina Primer Nivel en el local número 5. Nuestros números son 809-571-3727 y el 829-865-0712. Que te sientas cómodo, seguro y bien atendido es nuestro objetivo. Imagdent. Nuestros especialistas cuentan con vasta experiencia en el servicio. Imagdent. Posee la tecnología de punta y último modelo para realizar cualquier tipo de radiografías conforme a su necesidad. Imagdent. Centro de Imágenes Dentofaciales.